¿Ozgie? ¿Ozgie? Ozgie, vamos, te estoy esperando. Desayuna sola, yo todavía no estoy lista. Ya pasó una hora desde que despertaste. Vas a llegar tarde. ¿Ozgie? ¿Puedo pasar? Yo no te dije que podías pasar. Y yo te dije que tienes que ir a la escuela. Hoy es día informal. Pero esto es demasiado informal para alguien de tu edad. No tienes derecho a decirme nada. ¿Ahora puedes salir de mi habitación? Debes estar lista en cinco minutos. Te llevaré a la escuela. Voy a tomar el bus escolar. Ya me oíste. Debes estar lista en cinco minutos. Además, debes quitarte ese labial. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!